Bueno, 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 pues ahí está la bici. ¿Cómo os gusta más la bici? ¿Limpia o así sucia que se vea que se la han dado otra vez? A mí la verdad es que limpia, pero es que ayer no me dio ni un poco para limpiar. ¿Es correcto? Es la vida. Muy buenas. No son ni las 9 de la mañana y hoy toca ya salir tempranito y echarle cuenta al training pin. A ver si hoy lo clavo. Bueno, pues aquí está. Hoy toca una hora por el bici. 5 minutos de calentamiento entre 513 y 122 de pulso. 90 minutos entre 132 y 141. Así ya para darle un poquito de jarilla y recuperación de 5 minutos entre 94 y 113 de pulso. Así que nada. El TSSD67, que si no recuerdo mal, esto era la fatiga como lo da. Y el IF que no recuerdo lo que era. Así que lo dicho. A ver si hoy se clava. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A vosotros a vosotros que os cuesta trabajo salir a entrenar. No encontráis la motivación suficiente porque eso está últimamente a la orden del día. Bueno, pues como estaba diciendo, hay que de una manera u otra, si queremos hacer deporte, hay que encontrar la motivación donde sea. Y una de las cosas que yo creo que más puede ayudar, es el tema de comprarnos accesorios. Sí, claro, sé que la cosa está difícil de tener. Pero si tenemos ahí algún dirillo ahorrado, ya sea un reloj, ya sea un nuevo malloc, ya sean unas nuevas zapatillas de deporte, o como decimos en Sevilla, unos botines para ahorrer. Yo creo que esas cositas pueden dar ese pequeño plus que nos ayuden a hacer deporte. Y si ya, por ejemplo, la compra de una bicicleta, como fue el caso de ayer de nuestro amigo Pablo... Muy bonita, pero nada más que me ha metido por un poco atrás. Sí, sí. Yo creo que están salos todos y ya volvemos. Eso sí o sí es motivación para salir de la calle a ese deporte. La verdad que se ha quedado un día bastante espectacular hoy. Y bueno, vamos a seguir, que ya me está diciendo el reloj que estoy bajando las pulsaciones. Venga, seguimos. Si alguna vez os habíais preguntado de dónde he cogido Microsoft la idea del fondo del Windows XP, aquí lo tenéis. Bueno, y seguimos con el tema de las motivaciones. La verdad que yo creo que una cosa fundamental a día de hoy para motivarse y salir a la calle a ese deporte es sacarse un dorsal. Yo, personalmente, a día de hoy estoy prescrito solamente de ciclismo a una prueba en septiembre, que ya veremos a ver si se hace, que espero que sí. Y aparte, aparte, me ha apuntado a mi primer trail o carrera de montaña de 12 kilómetros, que se supone que se debe celebrar el mes que viene. Si todo va como deberéis. Y son esas cositas que te motivan a salir a la calle a entrenar. Nada, que no hay manera de que el pulsómetro enganche con la banda del pecho. Pero voy a hacer mejores las chaquetas en el trail. Bueno, pues al final, entrenamiento de training pyme. Me parece a mí que va a basura, porque no sé qué le ha pasado al reloj. No sé si es del reloj, si es de la banda. El caso es que no me marca el pulso. Voy a tomar la barrita aquí en la ermita de San Diego. Y nada, a seguir con entrenamiento. Aunque ya los datos que aparezcan serán muy, muy, muy aleatorios. Una barrita. Y papea al mayor siempre, lo tiramos en casa. Nada de tirarlo al campo. Por cierto, ahora que estamos aquí en San Diego. Tenemos preparado, en colaboración con el Ayuntamiento de Almencilla, una marca psicoturista. La idea era hacerla entre abril y mayo. Pero visto el panorama, seguramente no. Se va a retrasar un poco. Pero para estar atentos, buscad el canal de La Peña No Afloja. Y suscribiros al e-box. Que estamos, que lo petamos. Lo dicho, barrita y seguimos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ruta terminada y sincronizada. Vamos a ver cómo salen los datos en TrainingPix. Vamos a ver. Bueno, ahí lo tenemos. Una hora cuarenta, una hora cuarenta. Se pone en verde. Y nada, HTC 6744. La verdad es que no... Promedio de 125, máximo de 153. No lo sabemos. Supongo que eso será del tiempo que cogió la señal. Pero bueno, pues aquí se termina. Y nada, si estábamos hablando de motivaciones, esto entra dentro de las desmotivaciones. Esto de que no vaya el pulsómetro, de que Garmin el GPS se quede sin batería, de que la bici haga un ruidito que se nos mete en la cabeza y nos venga abajo. Pero bueno, resumiendo. Marcarse, marcarnos un objetivo. Ya sea a través de TrainingPix, ya sea a través de Strava. De decir, hasta esta fecha voy a intentar correr 21 kilómetros. Para esta fecha voy a intentar hacer 100 kilómetros con la bici. O si podemos comprar un dorsal, comprarlo. Y ya veremos si se hace o no. Pero por lo menos esa motivación de decir, para este día tengo que entrenar, para esta prueba específica tengo que hacer esto, esto y esto. Nos motiva a salir a la calle. Y como no, el tema de los accesorios. Ya sea una GoPro, ya sea un nuevo reloj, ya sea un nuevo mayor. O si puede ser como ya comentaba antes el amigo Pablo, una bici nueva. Eso nos hace salir a la calle, nos hace entrenar, nos hace hacer kilómetros. Y todo esto, por supuesto, para tener una mejor salud, estar más fuerte, estar más sano y estar más todo. Así que nada, ahí queda eso. Si gusta el vídeo, un me gusta. Y suscribiros, que sale barato. Y ha llevado, ha llevado. Suscribiros, ha llevado. Venga, hasta luego.